¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Bueno Freya, voy a hacer la entrevista como si fueras una persona consultante del público. Pero igual esto que voy a hacer se los puse esta mañana en el grupo. Yo pongo la ciudad para saber en qué ciudad te atendí. Pero como yo viajo, aquí no lo voy a hacer para ganar tiempo. Simplemente pongo tu nombre Freya. ¿Edad? 50 años. A ver, ¿y usted para qué le preguntar la edad? Es para saber cuántos años le faltan para irse para el otro lado. A esta muchacha le faltan 40. A ver, ¿y usted cómo la calcula? Una aritmética sencilla. Simple. 50 más 40 a la 90. El tiempo de vida promedio a lo que nos vamos. Abrilio. Y si se fue a los 85. Que me haga el reclamo, pero me tiene que hacer en la luz. Porque aquí a eso yo ya me he ido. A ver en qué punto nos equivocamos. Abrilio dice, ¿y se duró dos años más? Ah, pues que importa dos años más. Ya está muerta. Entonces le faltan 40. ¿Cómo llama tu papá? Fernando. ¿Está vivo? No, falleció y hoy cumple dos años de fallecido. ¿Tu mamá cómo llama? Mandalena. ¿Vive? No, falleció. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ahorita, en este momento, soy terapeuta de biomagnetismo cuántico. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una playa, un bosque, un campo lleno de imanes? El bosque. El bosque. ¿Con quién vives? Sola. Bendito Dios. Bendito Dios. O sea, que Dios es el que hace que usted viva sola. No, es que para mi condición era prácticamente imposible. Ese, estar sola y ser independiente. Y ya llevo varios meses cumpliéndolo. ¿Y antes con quién vivías? Con una hermana en otra ciudad. ¿Antes vivía con mi hermana? ¿Cómo llama? Flor. En otra ciudad. Flor, y dice. ¿Y en qué ciudad te encuentras ahora? En Coatzacoalcos, Veracruz, México. No, yo voy a poner Veracruz porque a nosotros los de por aquí nos queda muy difícil escribir Coatzacoalco. Sí, Coatzacoalcos. Veracruz. Y aquí soy, aquí está toda mi familia. Listo. Puede poner Coatzacoalcos, así se le conoce. Coatzacoalcos. Yo soy poblana. Yo soy poblana. Hola. Mucho gusto encontrarte por acá. Igualmente, Selenio. Bueno. Entonces yo voy a escribir los síntomas, no el diagnóstico. ¿Me lo repites para que queden grabados? Sí, los síntomas son, empiezo a sentir. Cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Empiezo a sentir debilidad y empiezo a sentir como si me fuera a algún lugar y empiezo a sentir un vacío, un vacío como si cayera, cayera, cayera. Con ojos abiertos, yo sigo hablando y llega el momento en que ya no me sale ni la voz, ni oigo todas las voces a lo lejos, aunque estén junto a mí. Las oigo muy lejanas y siento demasiado miedo y terror. De hecho, el estudio que a mí me hacen para este diagnóstico, termino viendo la luz. Ahorita el tema que estábamos tratando es un lugar, no es una luz como una lámpara, es un lugar que se llega, que recuerdo haber dicho, ah, este es el tope, aquí es a donde se llega. Es como si estuviera entre nubes, blanco, 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 blanco. Y oyes, yo oigo las voces muy, muy lejos, como si yo ya no estuviera, pero yo puedo estar incluso con los ojos abiertos. ¿Tienes tristezas? Es aterrado. ¿Tristezas tienes? Sí, sí, tengo. ¿Tienes rabias, enojos, corajes? Creo que las trabajé mucho y se las... No, ya me contestó. En el lenguaje normal hay expresiones. No, no, todavía no. No, todavía no. Entonces, ¿qué es lo que tú dijiste? Creo que lo que trabajé muchísimo. Porque esta condición hizo que cambiara mi vida. Yo soy ingeniera petrolera y tenía una vida muy activa y muy diferente. Y todo lo perdí. Entonces, duré año y medio en esa rabia y no me lo perdonaba. Yo me culpaba por el tipo de vida que llevaba muy, muy estresada. Y después me rendí. Y nada más se me quedó el dolor. Tiene dolor. Oh, perdón. Ahí está la somatización. Todo lo perdí. Solo me quedó el dolor. Pero fíjese que viendo todo y analizando, parte de esta condición la he tenido durante muchos, 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 muchos años. Muchos, muchos, muchos. Ya muchos de por sí dijo lo que iba a decir. Es como si quisiera recalcar que son muchos para darle más importancia. Para que la víctima sea más víctima. Ok. El cerebro capta todo lo que le digamos. Ahora sí, quitando la palabra muchos, ¿cuántos años llevas con eso? El 2016. Imagínese. Del 6 al 20, ya van 4. 6 años. Muchos, muchos, muchos años. Aureli, ¿cuántos? 6. Lo que pasa es que ese evento que en el 2016 me hace ver a todos los especialistas y finalmente me diagnostican, lo viví en el 1993. Pero en aquellos años ninguno, nunca hubo un diagnóstico porque nunca supieron qué pasaba. Y perdí un año igual de mi vida, pero mi organismo se recuperó. y pasé aparentemente una vida medio normal adaptándome hasta que llega este otro evento y ahí ya no me recupero. Entonces, a ver, yo sí logro escribir. Hace 6 años fue mi evento actual mencionado antes. ¿Y hace cuántos años fue el otro? En 1993. En 1993 tuve otro evento. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo. Estaba yo en una calle, yo estudiaba en Monterrey, en mi universidad. Estaba yo feliz y un día llegando a una papelería que estaba a dos cuadras de mi casa. Fue por primera vez que me hubo ese evento. Yo amanecí como que extraña, rara, pero me fui a mi barrio a la escuela y en ese momento empecé a sentir mal, mal, mal. Empecé a gritar ayuda. Que me ayudaran. La gente eran puros alumnos. Empezaron a asistirme en el piso y hasta que llegó la ambulancia y estuve internada. Cuatro días, estudios de todos y nunca me dieron un diagnóstico. Entré como en... Como así, como... Como un sangre. Ajá, exacto. Y yo ya estaba aterrada porque es que lo que se siente es indescriptible y como nadie te ayuda, o sea, yo puedo entrar al hospital y en el hospital nada más esperan a que pasen. Entonces, es aterrador. Y de ahí el ciclo o el ciclo que genero de estar con miedo de que empiece a pasar. Y vivir con miedo. Esa es la realidad. Se vive con miedo. Listo, vamos a hacer eso. Hay culpas, remordimientos. Sí. Sí, hay culpas. Sí, sí, hay culpas. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Todos. He sido muy querida. Pues mi papá, mi mamá, mi abuelo. Pero en 1993, seis meses antes, muere mi abuelo materno. ¿Cómo llama? Carlos. Y esta vez no murió nadie. No tenía yo... Al contrario, estaba yo en mis proyectos. ¿Una abuela que había muerto? Sí, pero entre el 1993... No, no importa el año, no importa el año. ¿Algún ser que te ha... Sí, mi abuelo... Todos mis abuelos ya fallecieron. Listo. Todos mis abuelos. Los últimos fueron mi papá, mi mamá y mi papá. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Mi abuela materna se llama Lucía. Mi abuelo materno se llama Carlos. Ya con esto tenemos. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Y Rosa, si la puede poner más grande... ¿A Freya la pones? O si no, yo trato de hacerlo aquí. Sí, estoy tratando de poneros a los dos. Muy bien. Entonces, Freya, cierra los ojos. Cama a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o emociona cualquier momento de tu vida. Niña o joven. Triste o miedo. Tu papá o tu mamá. Y me lo dices. Tres. Dos. Tres. siete días de noche ¿con quién estabas? ¿con mi mamá? estoy con mi mamá ¿y qué están haciendo? estamos a punto de salir a una reunión de ella yo voy a aprovechar que estás con tu mamá para hacerle dos preguntas que acostumbro permítele que se exprese a través de tu mente Magdalena, ¿tu hija es fea o es linda? es linda dígaselo, a su hija le va a gustar escucharlo ¿y es tonta o es inteligente? es muy inteligente pues dígaselo también Magdalena ¿qué consejo le quieres dar hoy a tu hija linda y muy inteligente? tú que la conoces tú que la engendraste tú que la viste nacer que sea fuerte que sea fuerte Magdalena, ¿y fuerte para qué? ¿y acaso tiene que alzar cosas pesadas? fuerte para la niña eso sí podría ser ¿y usted la mamá? ¿usted la puede ayudar? ¿y usted la puede ayudar? yo siempre la ayudé muy bien había cosas que ponían triste a tu hija ¿qué la ponía triste? pues limitación Magdalena, pero las limitaciones que tienes son del cuerpo y al alma nada la limita a la inteligencia tampoco a la imaginación menos Magdalena, tú armaste a tu hija célula por célula la conoces hazle una introspección un examen interior y encuentra que estaba causando en ella los cambios de temperatura los miedos los miedos ahora hazle un examen de los miedos a tu hija linda y dinos ¿a qué esa belleza inteligente le tenía miedo? a los rayos a los truenos ¿en algún momento le pasó a tu niña algo con una tempestad un rayo, un trueno? ese día que iba a salir se aterró mis rayos cayeron cerca de la casa yo estaba aterrada ya le explicas a la niña que los rayos son los juegos pirotécnicos del cielo para celebrar algún acontecimiento explícale eso a la niña ella ya lo sabe pero pero tenemos miedo vea Magdalena y usted sabe que es cierto en México había uno muy valiente que llamaba Mauricio González el rayo y usted se acuerda de él y usted se acuerda a las adelitas en la revolución como eran de valientes y están los niños héroes también allí en el parque Chapultepec entonces le retiras ese miedo a la niña o le dejas un poquito de recuerdo para que haga un llaverito ese miedo ya se le ha quitado no, se le ha quitado no, quíteselo de todo a Magdalena ¿para qué le va a dejar un poquito? quíteselo todo y cuando se lo quite me dice que voy a hacer una prueba el miedo es miedo ella ya no tiene miedo bien, voy a probar Magdalena espera un momento Freya imagina que vas caminando y el cielo está celebrando algún acontecimiento con rayos, centellas y truenos observa cómo te sientes yo ya disfruto los rayos y los truenos el luz exacto el luz sonora el rayo el luz listo maravilloso entonces coloca cosas bonitas donde antes estaba el miedo a los rayos puedes poner un bosque puedes colocar una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de luces de colores bien bonito o puedes poner una muñeca grande imaginaria ¿qué colocaste? no, no, no ¿qué pusiste? luz ah, no, esa luz queda muy bonita luz entonces ahora con esa luz tan bonita ve profunda a otro momento en el que tuviste miedo en un avión vas en un avión ¿con quién vas? con mi papá mi mamá y mi hermano muy bien hay mucho miedo ¿qué crees que puede pasar? otro rayo cayó mi labio se va a caer está cayendo listo esperemos a ver si se cae si se cae me dices la gente grita esperemos un momento mi hermana grita observa observa si el capitán se baja del avión no observa si las asafatas se bajan del avión no no todas corrieron y están llorando ¿quién está llorando? ellas no pásame una de las asafatas quiero hablar con ella pásala quiero hablar señorita usted es asafata del avión usted que es asafata haya volado muchas horas con el capitán en ese avión me explica qué es lo que está sucediendo señorita pero ustedes vuelan en esos aviones cada rato por tormentas pero yo soy joven ah usted está joven señorita y usted lleva pocos años trabajando en ese avión ah ya me di cuenta que usted lleva pocos años señorita pase mi otra asafata que lleve más tiempo manejando pasajeros en el avión pase mi otra señorita la saludo usted es asafata del avión usted que tiene tantos años volando tanta experiencia que sabe tanto de tormentas me explica qué es lo que está sucediendo se perdió un poco el control del avión pero vamos a estar bien ah listo ya explíqueles a su compañera jovencita que ella tenía susto porque claro ya no tiene la experiencia que tiene usted entonces tranquilice a su compañera dígale que eso es normal es normal hay miedo pero va a pasar va a pasar va a pasar ahora señorita ahí entre los pasajeros hay una llamada freya pregunte quién es y tranquilícela que también estaba asustada todos están asustados pero ya está pasando todo y va a pasar pero ella como te explica la azafata ya pasó eso es normal esa niña está tranquila tranquila muy bien a ver a su familia y su familia está mal pero ella está tranquila muy bien señorita entonces que le dará a esa niña como premio por estar tan tranquila algún recuerdo del avión puede ser un avioncito de esos que dan de recuerdo a los niños nosotros no también entonces señorita dele alguna gaseosa o algo cacahuates dele algo que a la niña le guste cacahuates eso dele unos cacahuates picosos porque a ella le gustan picosos bueno Freya ya te puedes comer tranquila los cacahuates pero con cuidado porque parece que tienen chile campana o chile habanero bueno ahora sí a disfrutar ese vuelo y a disfrutar los vacíos y a disfrutar todo eso cuánta gente se va para Disney World a montarse un aparato que lo sube y lo baja lo sube y lo baja imagina y pagan por eso en cambio a usted a su familia le salió gratis tuvieron suerte cuánta gente vuela y no le toca ninguna contingencia atmosférica y a ustedes les tocó y gratis y además le dieron cacahuates usted tuvo mucha suerte entonces ahora mientras la arena aterriza porque ya va a aterrizar vamos a otro momento en el que hayas tenido miedo ese día en la papelería este día yo estoy en la papelería y qué está sucediendo hay mucho frío empiezo a sentir frío espera un momento que quiera hablar con esa energía que está allí permítela ese espíritu o energía que se manifieste hermano llevas poco o mucho tiempo con esta belleza qué fue lo que te gustó de ella qué le has causado consciente o inconscientemente es astuta es inteligente ahí sí estamos de acuerdo y el bonita también creo que sí y la conociste en esta vida o en alguna vida anterior no lo sé te hago otra pregunta te enviaron a ella con brujería te pusieron voy con la otra pregunta ¿estabas perdido? esa es pues tranquilo que esta joven te va a ayudar a llegar hoy a la luz para que no sigas perdido en esa última vida material que tuviste fuiste hombre o mujer hombre tu cuerpo tu cuerpo murió de muerte natural te mataron suicidio o accidente no lo encuentro retrocede a ese momento en el que murió tu cuerpo quiero darme cuenta qué fue lo que sucedió quiero saber cómo fue la muerte de ese cuerpo suicidio muerte natural accidente o te mataron busco y no encuentro te hago otra pregunta ¿eras bebé? creo que sí ya, ya te vamos a ayudar por eso no encontraba que lo hubieran matado o que fuera un suicidio te vamos a ayudar Freya hay un bebé espiritual que necesita tu ayuda abrázalo que necesitamos que encuentre la luz mientras tú la abrazas y lo tranquilizas yo tomo café Freya ¿lo perdonas por haber tomado de tu energía y haberte causado ese escalofrío? es un bebé bien ahora bebé te hago otra pregunta Freya ¿tuvo alguna relación de parentesco contigo? ¿en algún momento Freya fue tu mamá? no ¿qué fue lo que te atrajo de ella? su vida su vida ¿y tú cómo te hubieras querido llamar? Fernando ¿alcanzaste a nacer? no lo sé ¿tu mamá te rechazó? no no te rechazó ¿tu mamá se dio cuenta que estaba en embarazo de ti? creo que no no se dio cuenta Freya abránsalo abránsa Fernando ahora esta pregunta va para ti Freya no va para Fernando ¿consideras que esos síntomas que sentiste son los que sentiría una mujer cuando está en embarazo? ¿parecido? no no Fernando ¿qué más causaste inconscientemente a Freya? a Freya quiero ir con ella que me quedé con ella ¿tuviste algo que ver con esa sensación que ella tenía como de vacío como de caer? aunque haya sido sin querer aunque haya sido sin querer no soy yo no era yo ahora que dijiste no soy yo aprovechando que eres espíritu Fernando haz un examen al cuerpo espiritual de Freya al cuerpo energético y dinos si hay otro espíritu con ella examínala todo su cuerpo energético ¿hay alguien más? hay algo muy bien ¿en qué parte está Fernando? es algo que la jala muy bien la jala la jala hacia atrás hacia atrás como hacerla caer listo entonces Fernando espero un momento que voy a dialogar voy a platicar con este hermano hermano llevas poco o mucho tiempo con Freya no quiero hablar hermano puedes hacer señas si no quieres hablar llevas poco o mucho tiempo con esta belleza mucho tiempo durante ese tiempo ¿le ha causado ocasionado algo? me la quiero comer ay cómasela qué problema en que se la coma cómasela si usted piensa que ella es una fruta cómasela y yo quiero ver cómo hace un espíritu para comerse una fruta sabiendo que eres espíritu mientras usted se la come yo tomo café pero ella sigue en la corriente porque él piensa que tú eres una fruta usted sabe que hay mucho loquito suelto a nivel material y a nivel espiritual entonces siga en la corriente hermano ¿está buena? sí a mí me dijeron que es una mujer madura observa si está madura o todavía está verde ya te la comiste ya no pone resistencia ¿me repites que no escuché bien? ya no pone resistencia hay que haber resistencia si es que ella se quiere dar a comer cómasela cuando se la coma todita me dice se come también la cáscara ¿ya te la comiste? bueno ya que se la comió entonces sigue su camino hacia la luz donde están las once mil vírgenes también esperándolo ¿le pide perdón? hermano en tu última vida material fuiste hombre o mujer ¿qué eras? una cosa entonces te hago otra pregunta ¿eso fue en otro planeta diferente a la Tierra? no cuando dices una cosa ¿qué forma tenías? grande pesado en el grande y pesado voraz en el voraz me hiciste acordar me hiciste acordar de la película la historia sin fin o la historia nunca acabar que había también un comer rocas volaz pero resulta que usted es espíritu y usted puede soltar ese cuerpo pesado ¿para qué quiere seguir con eso? si usted es parte de la luz divina usted es parte del principio de todo entonces sueltas ese cascarón me haces acordar de una tortuga una tortuga bien débil bien pequeñita y manejando ese cascarón tan grande y tan pesado llevándola a todas partes entonces sueltas ese cascarón y sigues tu camino hacia la luz entonces le pides perdón a Freya ¿eras tú el que le causabas esa sensación de caer como a un vacío y de estar encerrada como en un cascarón que oía las voces pero quedaba desconectada de todo tú la jalabas entonces le pides perdón por eso Freya este hermano espiritual que ya va a seguir su camino hacia la luz te está pidiendo perdón hermano ¿qué más quieres que Freya te perdone hoy? ¿qué más quieres las rabias? también le causaba rabias Freya ¿lo perdonas también por eso? entonces retira las rabias y donde estaban las rabias coloca cosas lindas bonitas felices puedes poner la ciencia la paz paciencia tolerancia amor alegría sexy romántica sensual cariñosa y si quiere algo bien bonito lo más hermoso que usted sepa imaginar me pone a mí ¿qué colocaste? amor amor salud 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 perdón ¿y a quién tiene que perdonar Freya? a mí mismo y por qué que ha hecho mal mi misma todo el tiempo mi misma ha estado contigo desde que naciste ha ido contigo a todas partes ¿por qué estabas enojada con mi misma? por errores errores cometimos todos errores cometidos ¿verdad? esa primera creación como le quedó mal hecha tan mal hecha que ni siquiera le gustó y usted era la cantidad tan enorme de agua que se gastó para mandar ese primer diluvio a que la destruyera hizo la segunda creación y también le quedó con errores pero ya no tenía más agua ¿dónde le iba a sacar? si a la gastón es diluvio y es Dios háblame de un ser humano que nunca haya cometido errores no lo va a encontrar no existe no, no, no equivocarme y vergüenza no, no, no vergüenza de quién vergüenza de unos precadáveres porque usted sabe que todos todos somos precadáveres precadáveres quiere decir que estamos en fila para el cementerio unos llegan primero otros llegan después pero usted sabe que todos los que estamos aquí dentro de 100 años seremos cadáveres todos entonces va a tener vergüenza de unos precadáveres que se pudrieron en el cementerio y se los comieron un montón de gusanos vergüenza vergüenza de qué ¿acaso ellos tienen más caca que usted o no orinen en la veliga y aunque la tuvieran o que tengan más moco en la nariz ¿qué problema tiene eso? o que tengan más pelo en la cabeza entonces retiras esa vergüenza que tenías fuera no la necesitas mi abuelo decía todo el que tiene boca se equivoca y yo me puse a mirar y todos los animales tienen boca te retírala por completo la vergüenza retírala timidez timidez viene de la expresión te medís te comparás ¿por qué uno no siente timidez si es el único habitante en una isla desierta del pacífico? ¿con quién se va a comparar? ¿con quién se va a atemedir? no pero yo pregunto ¿para qué timidez con los demás? ¿para qué te comparás? ¿qué ganas con saber si el otro tiene más caque en el colon? usted tiene maurina en la veliga ¿para qué timidez? ¿qué ganas con saber cuántos huesos tiene el otro? 206 lo mismo que usted ¿qué ganas con saber si el otro tiene más mugre en las uñas? usted tiene más pecueca en los pies ¿entonces para qué timidez? ¿para qué te comparás? ¿tú retiramos la timidez? ¿o quiere guardar un poquito para ser un llavero? no, que cuente llaveros saque todo eso retírela fuera y en ese espacio donde estaba la timidez la vergüenza coloca cosas lindas bonitas seguridad confianza optimismo positivismo ¿cómo quedó? ¿una belleza muy bonito que quedó? bueno Fernando sigue examinando a Freya a ver si hay más hermanos espirituales con ella examina todo su cuerpo energético en su estómago en su estómago hay un hueco listo hermano ya te puedes expresar llevas poco o mucho tiempo con Freya ¿puedo saber por qué estás con esta belleza? ¿me repites? ¿me repites? hermano tienes calor muy bien aprovecha esos sonidos de armonización espiritual para armonizar todas tus energías esas son vibraciones de alta frecuencia de armonización espiritual a medida que suena esa música de armonización de paz vas sintiendo una sensación maravillosa por todo tu ser listo ahora sí ahora sí hermano ¿eras tú el que le estaba causando esos calores de queta a Freya? ¿no? 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 yo estoy estoy en el estómago entonces te hago otra pregunta y muy directa Freya ¿en algún momento fue tu mamá? creo que sí Freya ¿en algún momento estuviste en embarazo? ¿no? no, yo no tú no estuviste en embarazo ya yo te lo puedo hacer entonces bebé explícame por qué pienses que Freya fue tu mamá ¿por qué estoy cómoda con ella? estás cómoda ah, qué interesante ¿cómo te hubieras querido llamar? Alejandra ah, entonces estás cómodo Alejandro Alejandra ah, Alejandra entonces ahora sí ya entendí Alejandra dime qué opinas de la que parece que es tu mamá ¿es bonita o es fea? es bonita ¿es inteligente o tonta? interesante mientras tomo café ¿la quieres abrazar? si ella te abraza ¿tú también la abrazas? sí, estoy cómoda muy bien Freya ¿le das un abracito mientras tomo café? ¿te haces? 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 decir hoy te siento vacío te siento vacío ¿Con cuántos abrazos de la que parece que es tu mamá llenas ese vacío? ¿Cuántos quieres? Quiero quedarme con ella ¿Crees que qué? Quiero quedarme con ella ¿Qué problema hay? Los sonidos celestiales están diciendo que te están esperando en la luz, que no te debes quedar con ella Mira como te hablan y te dicen, regresa a la luz, te estamos esperando Entonces, Fernanda, ¿qué vas a hacer? La luz te está llamando ¿A ella escuchaste hace poco? ¿Te despides de la que parece que fue tu mamá y sigues tu camino a la luz y la ayudas a ella de la luz? ¿Por qué te pusiste a llorar? ¿Por qué estás triste? Tengo aquí Fernanda, ¿tienes qué? Mira que la luz te sigue llamando con esa música celestial No quiero estar sola Tengo miedo de estar sola Freya, abraza a Alejandra Tiene miedo Magdalena Magdalena, te necesitamos Una nieta tuya Tiene miedo Necesitamos ayudarla a trascender Seguir su camino hacia la luz Y todo indica que es tu nieta Magdalena ¿Nos ayudas? ¿La abrazas y te das con ella a la luz? Magdalena ¿Cómo te parece tu hija? Feo, linda Y tu nieta Fernanda ¿Cómo te parece? ¿Tu nieta? Parece que tienes una nieta Magdalena Y está con tu hija Freya Y necesitamos que la ayudes a llegar a la luz Porque tiene miedo ¿Se siente sola? Entonces Magdalena ¿La abrazas y la llevas contigo a la luz? Entonces hazlo Saluda a tu hija Saluda a tu nieta Alejandra Y vete con ella a la luz Sigue tu camino Freya Envuelve a Alejandra En una cobija de luz Y despídete De Alejandra Porque ella va a seguir ya su camino Hacia la luz Con la abuelita Magdalena Dale un abrazo Y te despides Y ya la con mucho Y ya la con mucha luz Todo el espacio que ocupaba Alejandra Que quede más iluminada que un sol Y ya la con mucho 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 Listo Fernando Vuelve a examinar otra vez Todo el cuerpo energético De Freya Desde los pies hasta la cabeza Y observa si ya está toda blanca O todavía hay algo oscuro Ya está bien Ya está bien Bueno Fernando Llegó el momento De despedirnos Sigue tú también Tu camino hacia la luz Vete en paz Que brille siempre Para ti La luz perpetua Freya Despierta De Fernando Envuélvelo en otra cobija De luz Y coloca mucha luz Donde estaba Fernando Y ahora una sensación Y ahora una sensación maravillosa De bienestar De amor Recorre todas las fibras De tu ser Todos los poros Ahora con ese amor Que estás sintiendo Ya no necesita Las tristezas O sí Empezando porque son tristezas viejas Porque no son nuevas Son viejas Si usted el día de mañana Quiere una tristeza La consigue nueva Para estrenar Pero tristezas viejas ¿Para qué? Tú retiras todo eso Tú retírelas todas Completas Rabias Enojos viejos Necesita eso Para alguna cosa Igual Si el día de mañana Quiere una rabia La consigue nueva Una diaria ¿Es de fuertes de 20 O es de sol? De a 10 20 ¿Qué forma? De 20 Una diaria Entonces retira todo eso Y donde estaban las tristezas La rabia Los enojos Los miedos Coloca cosas bien bonitas Bien espectaculares Bien agradables ¿Qué colocaste? Felicidad Felicidad Alegría Felicidad Alegría Vida Vida Sexy Romántica Sensual Entonces coloca todo eso Para que disfrutes Los 40 años Que te faltan Y no vuelva a decir Que usted tiene 50 ¿Dónde los tiene? Muéstrelos Ya se los gastó Ya los vivió Usted no tiene 50 Usted tiene 40 La cuarentona Más feliz de todas Más feliz que una lombriz ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar Aprovechando que vas a empezar esos nuevos 40 felices? Sí Recuperar mi valentía Ser valiente Magdalena Usted hizo a su hija Usted la armó Y ella quiere tener La misma valentía de antes O un poquito más Así pues Que le gusta a su hija La hija más valiente De todas las freyas Entonces yo tomo café Mientras le llena de valentía Valiente como la serpiente De tierra caliente Que cuando se ríe Se le ve el diente ¿Listo? Listo ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar Aprovechando esos 40 que empiezas? Estoy bien Bueno Magdalena Llegó el momento de despertar bien feliz Bien contenta Llena de happiness por todo el body A tu hija Te encargas tú de hacerlo Sí o Yes Listo Entonces despierta a tu hija Como la más contenta De todas las felices Y la más saludable De todas Hola Hola ¿Más o menos cuántos minutos llevas en esa silla? ¿Aproximado? Más o menos 15 o 20. ¿Y qué recuerdas? Casi todo. Bueno, no sé. Recuerdo de llorar. Recuerdo... Como que cosas así, flashes. ¿Y qué sensación tienes? ¿Cómo te sientes? A gusto. A gusto. Me siento... A gusto. Muy tranquila. Muy tranquila. ¿Tiene algún dolor? ¿Y la energía, cómo te sientes? ¿Cómo... ¿Liviana? O sea... ¿Se sientes más liviana que una pluma semumana? Sí. Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las livianas. ¿Permites compartir la experiencia? Ay, Dios. Yo creo que sí. Yo también creo que sí. O sea, que ya somos dos los creyentes. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí. ¿Le quieres decir algo a tus fans, a tus admiradores? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Que todo es posible. Si uno lo cree, lo crea. Y si lo crea, es posible. Bueno, entonces, ahora sí, ya vamos a hablar con el resto del grupo, porque parece que hay preguntas. Gracias, gracias. 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 Gracias.